¿Qué es la zona del Pomarroso? Algunas características que tuvieron en cuenta para la elección de ese terreno son la sostenibilidad de servicios públicos, la conectividad regional y la potencialidad económica futura de ese municipio. En horas de la tarde la ministra se reunirá con los damnificados de Gramalote, que son más de mil familias las damnificadas, y les dará a conocer el terreno donde se construirá el nuevo Gramalote. Por ahora es la información desde Cúcuta Norte de San...